Buenos días, bienvenidos todos, muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Vamos a hacer entrega por parte del presidente del Congreso de la constancia del nombramiento del señor Eber Pesada Flores, titular del Departamento de Comunicación Social. Nuevamente, buen día a todas y a todos. Agradecerle su presencia, esta invitación que le hicimos para hacer la presentación formal del licenciado Eber Pesada Flores como responsable del área de comunicación. Antes de ello, quiero agradecerle a Víctor Flores, quien excelentemente por este tiempo ha ocupado esta responsabilidad con éxito, muestra de ello este afecto, este acercamiento que ustedes han tenido con él. Por eso, Víctor, muchas gracias por su trabajo, por el compromiso asumido y por los resultados que se han tenido en el Congreso del Estado en el área de comunicación. Quiero comentarles que este es un acuerdo que se tiene consensado con varias fuerzas políticas para que el licenciado Eber Pesada, a partir de hoy, sea quien coordine junto con ustedes esta área tan importante en el Congreso del Estado. Los diputados valoramos y reconocemos la necesidad de mantener una relación constante, una relación cercana con todos los medios de comunicación, porque ustedes tienen la responsabilidad precisamente de informar a la ciudadanía lo que acontece en el Poder Legislativo. Y le pedimos que en esa coordinación que se mantenga, como hasta ahora, hoy con Eber Pesada, a quien le deseamos mucho éxito y tenemos la seguridad de que buscará siempre el acercamiento, la cordialidad y el trabajo profesional con todos ustedes, con medios de comunicación que representan, para que lo que aquí acontece en el Congreso del Estado sea conocido de manera veraz, oportuna, como hasta hoy va en eso por parte de ustedes. Sí, Gloria, la presencia, al diputado Fernando Álvarez, obviamente al doctor Isa, y a todos ustedes por su presencia. El que esto se dé, lo reitero, es un acuerdo que se ha llegado por varias fuerzas políticas y tenemos la certeza de que Eber Pesada es un buen trabajo. ¿Para mí es un futuro satisfactorio y de celebrar que podamos tener al estado de Eber Pesada como profesor del área, porque como miro de educación, entonces es necesario tener esta sensibilidad de acercamiento con todos ustedes, de día a día, de la competencia del Poder Legislativo y de quienes podemos tener en este caso la presencia de Eber Pesada, pero igualmente con el personal y con los funcionarios de este Congreso como el resto del secretario de Administración, el doctor Jorge Isa, o el secretario de todos los funcionarios, como el licenciado Enrique Acosta, o con cualquier otro funcionario Eber Pesada tiene esa sensibilidad, esa capacidad, por eso somos muy contentos de que haya aceptado y pueda disponer de su tiempo para hacer de la mejor manera este trabajo, este resto de la mitad de la mitad de atrás, que es lo que nos falta más o menos, y que atiende justamente a cubrir a todos los compañeros de toda la bancada, esto no es exclusivo de nadie, es una tarea institucional, es una ciberdiente, es una ciberdiente, es una ciberdiente, pues nosotros somos muy satisfechos, yo también quiero no dejar pasar la oportunidad para reconocer a Don Víctor González, este interenato que cumplió prácticamente por un año, y que aquí estará colaborando con nosotros en el desarrollo de toda su experiencia, y teniendo ya bajo la basura de Eber, pues un mejor desarrollo de Eber, de Comunicación, felicidades, de Eber enhorabuena. Lo que me queda y resta decir esta mañana es agradecerle al exdiputado Eber Pesada, que yo creo que esa va a ser una clave, en que todos entendamos que él fue parte de alguna legislatura y supo cuáles eran las carencias que tenemos nosotros como legisladores a la hora de comunicar lo que con mucho gusto hacemos dentro de un parlamento, y por supuesto que esa idea, creo que lo he platicado con él, es lo que más me gustaría que se lleve en la cabeza, que podamos establecer un vínculo continuo con todos los medios de comunicación, y también con la gente, creo que es importantísimo que la labor del diputado, de una vez por todas, en el Estado de Chihuahua, sea reconocida y sea comunicada procedente. Creo que es importante que los diputados que pertenecen a algunos de los distritos tengan una verdadera comunicación de impacto en sus zonas, pudiendo establecer un vínculo objetivo de qué está haciendo y cómo lo está haciendo y qué está premiando esto en novedades nuevas para los mismos distritos. Y todos nosotros que somos plurinominales podemos establecer una condición de trabajo en todo el Estado, pues obviamente también tener la facilidad de expresión en nuestras palabras y lo que exigimos dentro de las tribunas lleguen a oídos de la gente, que la gente esté consciente cada vez más de que la labor del diputado no solamente es estar gestionando cosas tan absurdas como a veces me llegan a solicitar a mí, que es alguna, que yo haga una calle, eso para mí es totalmente posible, yo estoy ahora gestionado, pero no lo desarrollo. Pero sí que vean, por ejemplo, el impacto que tienen las políticas públicas que estamos manejando como diputados para establecer condiciones económicas favorables para toda la gente del Estado de Chihuahua. Tengo la gran fortuna ya de conocer a varios de ustedes, en la cual entablamos una relación en la legislatura que nos tocó participar. Como diputados siempre buscando transmitir un mensaje en el cual sin ustedes, pues obviamente no es posible. Agradecerle primero a Víctor por su trabajo en la coordinación de comunicación social. La verdad es que también nos conocemos ya de algunos años, un elemento muy importante dentro de este Congreso. valoramos su trabajo y obviamente, y como se lo dije personalmente, venimos a trabajar y a ser equipo con ustedes. Muchas gracias a todos los compañeros del área de comunicación social, que vemos los que están por ahí arriba, los que nos acompañan aquí abajo. Muchas gracias por el recibimiento y a toda la oportunidad también de platicar con todos ustedes y la verdad es que chavos muy comprometidos y eventos importantes dentro de esa conversación. Muchas gracias. Agradecerle al doctor Issa, secretario de Administración de este Congreso, por la invitación y como se lo dije, también es un honor y es una responsabilidad con la cual estamos trabajando y tratando de dar nuestro mayor esfuerzo. Muchas gracias por este evento y acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias al diputado Fernando Álvarez Núñez, por sus palabras, creo que coincido y concuerdo plenamente con ella. Muchas gracias por estar aquí. Obviamente la comunicación de la comunicación es institucional y es para todos los partidos políticos y los 33 diputados que integran la legislatura, así como los órganos del Congreso del Estado. Muchas gracias al diputado Alejandro Gloria, quien fue mi coordinador en la 64 legislatura. La verdad me restan sobras palabras para agradecerle la confianza que ha tenido mi persona desde la relación de amistad que tenemos y obviamente, muchas gracias al diputado. Y agradecerle al diputado René Frías, presidente de este Congreso, el que nos acompañe este día en la presentación. Y sus palabras, créanme que son muy importantes para la labor que vamos a hacer en esta coordinación de comunicación social.